Música Hola mis amosos, en esta ocasión vamos a estar haciendo una decoración de San Valentín Esto puede ser una decoración para regalar o puede ser una decoración para tu casa, para tu oficina En esta ocasión va a ser reciclado, si tengo algunas cosas que compré Pero recuerden que pueden reemplazar las cosas si no tienen algunas de las cosas Pero la mayoría de estas cosas son del dólar Por ejemplo, estas flores son del dólar Los corazones estos son del dólar Esto es del dólar Pueden usar, ahora si que lo que ustedes tengan en casa Pegamento, tijeras, tengo un lápiz, tengo listón por si lo voy a ocupar que también es del dólar Pegamento de este, sobrante de navidad Es que vamos a aplicar una cajita Ahorita en esta temporada donde quiera están vendiendo chocolates En cualquier tienda ahorita los tienen Puede ser de cualquier tamaño, yo tengo esta, entonces bueno voy a utilizar esta Y también tengo tarjetas de San Valentín Que normalmente en la escuela a los niños les piden Y a veces nos sobran Entonces si tienes algunas por ahí por tu casa O de las que les han regalado, que si tienes algunas guardadas Pues puede ser cualquiera de esas Y también vamos a utilizar papel decorativo Yo tengo de este, pero si tienen cartulina O si tienen papel, no sé, sobrante de navidad Lo que ustedes quieran usar Papel para envuelver regalos, pueden usar eso O papel de construcción, lo que ustedes quieran Yo tengo este, entonces voy a utilizar eso Y van a ser dos Ya que la caja tiene dos diferentes lados Y vamos a ocupar nada más un lado Entonces voy a estar haciendo yo con videos De dos diferentes que decore de diferente manera Así que si este es el primero que ves Y no has visto el otro En la cajita de información voy a dejar el link para el otro Para que vayas a verlo Así que empecemos Y bueno, como les dije En esta ocasión vamos a estar haciendo uno solamente Entonces bueno, aquí tengo mi caja Voy a ocupar solamente uno Y en esta ocasión voy a usar este Este lo voy a guardar para la siguiente Decoración que voy a hacer Que les digo en la caja de información Van a encontrar el link si quieren ver este otro Y bueno, este es el papel que voy a estar ocupando Y como verán Ya lo corté Pero porque es realmente nada más papel Lo único que hice fue agarrar el corazón Lo puse de esta manera Tracé la forma del corazón Y lo corté con mis tijeras Como verán, ahí está el lápiz Donde nada más lo tracé Y nada más corté Y ya tengo un corazón Que va a caber aquí Si cuando lo corten Les falta No queda bien Lo único que tiene que hacer Es recortarlo Que obviamente al recortarlo Queda del mismo tamaño de esta caja Entonces tienes que recortarlo un poquito Para que pueda entrar Y pues fue todo lo que hice Ahora lo único que voy a hacer Es que lo voy a estar pegando A esta parte Y lo voy a hacer Utilizando mi pegamento Así Y bueno, así nos va a quedar Y les digo Si me quedaron unos pedazos blancos Pero no importa Porque eso lo vamos a estar tapando Y ahora voy a escoger Mi tarjetita Les digo Tengo varias tarjetitas Pero ya escogí esta Es la que voy a estar utilizando Y lo que voy a hacer Es que voy a cortar El conejito este Lo voy a estar cortando Lo podría usar todo Así como Tal y como está Pero yo no lo quiero usar así Yo nada más quiero el puro conejito Entonces bueno Voy a cortar el conejito Ya lo tengo aquí cortado Ahora lo voy a estar pegando Aquí en esta parte Puede ser de esta esquina Obviamente Yo en este caso Lo quiero aquí Porque voy a estar poniendo Algo acá abajo Entonces lo quiero Un poquito más levantadito Para que se alcance a ver Y bueno Voy a estar agarrando Este Tengo este que compré Aquí del dólar Y bueno Simplemente voy a estarle Trozando Lo que viene siendo El La parte de abajo Y este Bueno Le voy a estar quitando eso Para dejarlo al tamaño Que lo quiero Que en este caso Va a ser así de largo Así que voy a cortar aquí Y eso de la manera Que voy a hacer Es nada más Estar cortando así Con esto así Y se torza Esto le voy a cortar Esto porque Está muy largo Y bueno Ya que lo tenemos así Lo único que hice aquí Como vieron Le corté Con un Con las tijeras Este listón Porque estaba muy largo Esto lo voy a estar poniendo aquí Y bueno Ahora sí que me iba a estorbar Entonces bueno Ya que lo tengo así Lo voy a poner a un lado Porque vamos a hacer otra parte Y regresamos Ahora voy a estar agarrando Este collar De corazones Y le voy a estar quitando Esta parte Porque eso no lo voy a ocupar Y voy a empezar A pegarlo Todo alrededor En esta parte Todo yendo así Formando Toda la orilla Del corazón Y eso lo voy a estar haciendo Con mi pegamento caliente Y bueno Esta parte Es La voy a seguir Toda para acá Pero voy a cortar Aquí Porque No me gusta Como va a quedar Si lo hago así Vean Queda levantado Entonces lo que voy a hacer Es que voy a Pegar Este último corazón Para que quede Plano Así Y voy a estar Cortando Acá Así Y ya voy a seguir Con los corazones Yendo hacia el otro lado Para que me queden Yendo hacia acá Y los otros Yendo hacia acá Y los voy a pegar igual Todo alrededor Así Y corto Aquí Vean que bonito Ahí va quedando Ahí va quedando ya Y bueno Ahora voy a estar Agarrando Lo que es El corazón Este Que le trocé La parte De abajo Este estaba Así Y nada más Le corté Lo que es La parte De abajo Porque esto Lo voy a estar Pegando así Como si el conejito Lo estuviera Deteniendo De esa manera Entonces bueno Voy a estar Ahora Agarrando este Y le voy a estar Como este es de hielo seco Lo voy a estar Trozando un pedazo Así Le voy a rebanar Un pedazo Con mucho cuidado Para que me quede Más plano Porque de esta manera Va a quedar Abultado Y de la otra manera Va a quedar Plano Hacia abajo Esto lo pueden pegar Así normal Es bastante peligroso Utilizar un cuchillo Yo lo hice Porque soy un adulto Si lo van a hacer Y son pequeños Pidan ayuda No se van a lastimar Y bueno Lo voy a estar Como dando Y este Lo voy a estar Poniendo Así A que quede Aquí donde está La manita Del conejito De este lado Así Y lo voy a pegar Simplemente con Mi silicona De esta manera Y puse un poco De pegamento Aquí Para que este Quede Hacia abajo Y en la otra Parte voy a poner Este Para que se vea Como que está Pegado Este aquí Entonces le voy a poner Pegamento Y lo voy a pegar Así Así Y ahora voy a estar Agarrando Una calcomanía Y la voy a poner Así Y de esta manera Esto ayuda A pegar Las dos partes Y se ve Como que Si El globo Lo estuviera Deteniendo Del conejito Y bueno Ahora voy a estar Agarrando Estas flores Y simplemente Voy a estar Cortando Lo que es La parte de arriba Simplemente La voy a estar Quitando Y bueno Voy a agarrar Dos Y estos Los voy a estar Pegando En esta parte Simplemente así De esta manera Con pegamento Vean Que bonito Y bueno Voy a estar Agarrando Uno de estos Corazoncitos Y lo voy a pegar Aquí Para tapar Esa parte Listo Vean Que bonito Y bueno Ahora voy a estar Agarrando De estos Corazoncitos Que tengo Aquí Y simplemente Los voy a estar Pegando Alrededor Y bueno Tengo Estos Brillitos Y los voy a estar Pegando Igual De la misma manera Que los corazones Nada más En cualquiera Listo Y bueno Se va a quedar Y luego Bueno Lo voy a estar Volteando Voy a estar Agarrando Un poquito De listón Que en este caso Voy a usar rojo Y un pedazo De fieltro Para tapar Porque vamos a hacer Lo que es la parte Para colgarlo Listo Y así Video En la cajita En la cajita de información Encontrarán El link Los quiero Y hasta La próxima Feliz día Del amor Y la amistad Mis hermosos Bye 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 ¡Bye!